Buqui, buqui, es lo que hay. Vida moderna y todo eso. Y el siguiente tema es la pintura de rodillas por detrás, como aquí te gusta más. Un tema profundo y metafísico. Un tema profundo y metafísico. Y tú hablas, chico. Y tú me hagas. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bandos, nena, muévelo! ¡I like the way you move! ¡Ay, nena, llévelo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Como a ti te gusta más De rodillas por detrás Como a ti te gusta más Vamos, nena, muévelo Vamos, bájate la prana I like the way you move I'm getting a chip at the top Boom, 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 boom I mean right now I don't mean tomorrow I mean right now I don't mean tomorrow Vamos, nena, muévelo Boom, 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 boom ¡Viva! 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 ¡Viva!